Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del IPREX de Hyderabad 2022-2023 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, el reciente día 11 de febrero de este 2023 se ha disputado la primera versión 2023 del IPREX de Hyderabad en India de la Fórmula E. Bueno, pero ahora sin más que decir, vamos a ver los resultados. Bueno, como sabemos, el ganador fue el piloto francés del equipo de Sepenske, Jean-Éric Bernier, el neozelandés Nikasidi, el neozelandés Nikasidi de Ambition Racing fue segundo, tercero fue Antonio Félix Tacosta del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E. Team, que además ascendió gracias a la penalización a Sebastián Buemi. El cuarto lugar fue para Pascal Berlain, también del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E. Team. Sergio C. de Cámara del equipo NIO 333 fue quinto, sexto fue Oliver Rowland del equipo Magindra Racing, Norman Nato del equipo Nissan Fórmula E. Team fue séptimo, octavo fue el belga Stoffel Vandón del equipo de Sepenske, André Lóterer del equipo Avalanche Andretti Fórmula E fue noveno, décimo fue Eduardo Mortara del equipo Maserati MSG Racing, Nico Müller del equipo Av Cupra Fórmula E. Team fue décimo primero, Sacha Fenestras, el franco argentino fue décimo segundo, Maximilán Ganter del equipo Maserati MSG Racing fue décimo tercero, décimo cuarto fue Lucas Di Grassi del equipo Magindra Racing, Sebastián Buemi fue décimo quinto del equipo Envision Racing, aunque terminó tercero fue descalificado y fue retrocedido por una penalización hasta dicha plaza y bueno, en la décima sexta posición fue, llegó finalmente y en la última el piloto del equipo Avalanche Andretti Fórmula E, Jake Dennis y bueno, los que abandonaron definitivamente fueron Dan Tyctum del equipo NIO 333 Racing, Jake Hughes del equipo NIO McLaren Fórmula E. Team, Michelle Evans del equipo Jaguar TCC Racing, Kelvin Van Der Linde del equipo Av Cupra Fórmula E. Team fue, también abandonó y también abandonaron Sandberg y René Rass, y bueno, y ese ha sido mi resumen de este E-Prix de Haiderabad de la Fórmula E. Bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.